La primera reflexión es, y lo decía el himno nacional, cesó la horrible noche. Por eso hoy le hice varias reflexiones. La primera es que no pueden ser indiferentes a la paz. Viene un plebiscito, aunque no pueden votar, tienen que salir a luchar para que sus hijos de estos estudiantes no sean de la generación de la guerra como les tocó a ellos y como les tocó a nosotros. Y esa es una responsabilidad de todos. Segundo, que estudien lo que quieran o lo que les toque o lo que puedan, porque algunos tendrán que estudiar en donde pueden estudiar. Pero que estudien lo que estudien, sean los mejores. Disciplina, perseverancia, responsabilidad, que van a ser, entre comillas, libres, y sus papitos quieren lo mejor para ellos. Tercero punto, que no se casen jóvenes. Que no cometan ese error para que realmente puedan estudiar tranquilamente, puedan crecer tranquilamente sin complicarse la vida. Y el cuarto, que es el más importante, que lleven en su corazón, muchos se dirán, que lleven en su corazón a Barranca, Bermeja. Que amen nuestra ciudad, que la quieran, que se sientan orgullosos. Y que si pueden volver, que lo hagan con total cariño. Y si no, que nos ayude desde la NASA, desde la música, desde donde estén, pero que siempre se sientan orgullosos, que aquí estudiaron, que aquí se graduaron y que Barranca es la ciudad más hermosa del país. Qué bueno que este año no se centraron solamente como en traer cosas de otras ciudades, sino también el alcalde Darío incluyó hablar de las personas de aquí, de aquí, de la ciudad. Sobre todo en cuanto a hablar de la paz y de la guerra, que es un momento que está viviendo Colombia de cambio frente a los tratados de paz que se está viviendo con las FARC. Dejo el mensaje que todos necesitamos saber que lo importante en realidad es pasar a nuestros estudios universitarios y para eso nos esforzamos en nuestro colegio. La administración, la alcaldía municipal, se integra con la institución privada para que nuestros estudiantes de último grado, de tanto escuelas, instituciones educativas privadas como oficiales, puedan venir y puedan conocer cuál es la oferta educativa en nivel superior. Tenemos más de 50 universidades que en este momento van a dar a conocer el portafolio y la idea es que nuestros muchachos en el día de hoy se vayan aún más entusiasmados. No, me parece muy bien que estas personas quieran ayudarnos a escoger una carrera en nuestra vida. Escuché hace poco al alcalde donde decía que tiene 5.000 becas para los estudiantes donde ellos solamente cancelarían un 20, 10% es algo importante para ellos y pues nosotros estamos acá porque queremos que los estudiantes de acá, de Barranca puedan continuar sus estudios en un programa profesional. Sí, hoy tenemos 3.500 estudiantes becados, vamos a llegar a 5.000, ese es nuestro gran reto, ese es nuestro gran compromiso y por eso se los dije, los que terminan este año y no pueden estudiar lo que quieren, pues aquí le tenemos casi una opción de 20 carreras para que estudien becados, ese es nuestro compromiso, no tienen excusa para no seguir estudiando una carrera técnica o profesional.